Y los últimos dos ficheros que nos quedan para el usuario, en este caso mío, Andrés, sería .profile y .sudo asAdminSourceFile. Entonces, para esto, verificamos el file .profile y vas a ver que sería un ASCII text. Entonces, de esta forma lo cortamos y tendríamos justamente toda la programación misma del funcionamiento para el perfil mío, que justamente lo que hace es llamar a funciones, llamar a variables globales. Por ejemplo, la variable home, la variable superglobal, bash-version, y así sucesivamente. Esto va llamando a variables que se encargan de almacenar justamente diferentes tipos de funcionalidades, diferentes funciones, diferentes características mismo del sistema para lo que sería el usuario Andrés. Podríamos hacer exactamente sudo asAdminSourceFile, pero esto generalmente se activa cuando se empieza a guardar información respecto al usuario. Pero como lo tengo vacío, generalmente no va a tener nada. Si hacemos exactamente eso, cat.profileAsSourceFile, creo que ya lo tengo. A ver si lo tengo guardado. Este. Vas a ver que no tenemos absolutamente nada. Lo mismo si yo colocase un sudo, no tendríamos absolutamente nada. Bueno, si nosotros pasamos de usuario convencional a usuario superusuario, vamos a hacer exactamente eso. Entonces, para eso su te pide el password. Y de esta forma estaríamos en root. Borramos. Lo que vamos a hacer es primamente listar dónde estamos. PwD. Vas a ver que estamos sobre cdhome barra Andrés. Lssm lo cela. Exactamente teníamos todo esto. Y si nosotros nos posicionamos sobre el raíz cd, ls-la, vas a ver que cambiaría absolutamente todos los ficheros en el cual veníamos analizando. Tenemos ahora un tipo de directorio .ssh, un tipo de fichero .profile, el profile del root, .mysqlhistory, que es el tipo de servidor de base de datos que yo he instalado el año pasado, .bashrhc, .bash-history. Así que tendríamos, como verás, diferentes nodos sobre los que estamos trabajando de los diferentes ficheros mismos del servidor Linux. Esto, para no ser muy largo el curso, vamos a ir analizándolo a medida que vayamos trabajando en base a justamente estas cosas. Pero esta fue un poco la introducción de lo que sería justamente la jerarquía de ficheros mismo sobre usuario y mismo sobre root. Gracias.